En apenas 15 minutos de desfile podemos ver cómo se imagina el futuro en la mente de un diseñador, dejando huella en nuestra cultura, los desfiles, tal y como los conocemos hoy, no surgen hasta principios del siglo XX, en los lujosos salones de baile parisinos al principio los diseñadores de alta costura tenían la tradición de visitar a sus clientas en casa para probarse los diseños. Worf fue el primer diseñador en deshacerse de los maniquíes y utilizar modelos de verdad, Poiré fue quien cambió el curso de la historia de la moda con sus siluetas sin corsé y sus desfiles de moda, revolucionarios para la su época pero todo cambió a partir de Eleonore Lambert, quien en 1939 creó el New York Dress Institute, la primera organización en promover la moda en los Estados Unidos. En 1941, creó los American Fashion Critics Awards para premiar los esfuerzos de los creadores del país. En 1943, se celebró la primera semana de la moda, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los expertos de la moda no podían viajar a París a ver los desfiles. Fue el inicio de la moda para la prensa al igual que la actual. Hoy en día, cientos de ciudades del mundo poseen sus propias semanas de la moda o Fashion Weeks. Sin embargo, Nueva York y París siguen celebrando los eventos de moda más esperados y prestigiosos, además de otras como Milán y Londres. Viendo los últimos desfiles podemos apreciar cuánto ha cambiado el mundo. Este año la Semana de la Moda de París estuvo en el punto de mira desde el 27 de febrero al 7 de marzo de 2023. La Semana de la Moda volvió a la capital, con desfiles y presentaciones de marcas emblemáticas y nuevas revelaciones de la moda. Este pasado miércoles 1 de marzo de 2023, Balmain desveló su colección de preta porter femenino Otoño-Invierno 2023 a 2024 durante un desfile inolvidable, retransmitido en directo. Balmain es una casa de moda de lujo francesa fundada por Pierre Balmain en 1945. Opera 16 tiendas monomarcas en Nueva York, Londres, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y Milán. Su diseñador de moda y actual director creativo es el francés Olivier Rousteing. Con diseños con vistas al futuro y atemporal regresando a sus orígenes creando una nueva era se impone los majestuoso pendientes sus vestidos y conjuntos con elegancia y sofisticados realzando la silueta. También apreciamos pantalones acampanados poncho y chaquetas de construida de arquitectura y patrones impecable para tu armario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.